Saludos y bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de Noche de Tertulia. Les saluda Francisco Isla, productor, director de FEM International Magazine. Como cada jueves, estamos aquí en nuestra plataforma de Instagram, trayéndoles un segmento cultural, el cual hemos llamado Noche de Tertulia. Un espacio para impulsar las artes, fomentar el amor por la lectura y la cultura. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Miguel Ángel Zaires, que tiene un resumen impresionante, un récord de verdad admirable. En el 2013, Mosaicos Andinos del Perú, Grupo de New York de Danzas Andinas del Perú. Asimismo, en el 2015, Perú Incafolk, en la Academia de Danzas de Perú. En el 2017, presentación para un evento organizado por el National Geographic en Washington, D.C. En el 2017, participa en la película El Gran Criollo, la cual fue dirigida y producida por el gran director peruano de fama internacional, el señor Alex Hidalgo. En junio del 2017, es ganador del concurso Mister Perú. Asimismo, seguimos que en el 2018, en marzo, forma su academia Side Dance Academy. En junio de ese año, en la filial de New York, en el Club Libertad, estuvo en la categoría Senior. Y en agosto, fue campeón de la Phillies de Los Angeles del Club Libertad, categoría Senior. Su récord continúa, y en el 2019, en el Cóndor pasa The Indian Hope, música dirigida por el gran compositor de fama internacional Dante Valdés, acompañado por la Orquesta Sinfónica de las Naciones Unidas y dirigidos por la coreografía de la exitosa y talentosa Cynthia Paniagua. Agosto de año pasado, tuvo la participación en la película Los Campeones, como primer musical en español producida en los Estados Unidos y Canadá por Sky Films y dirigida por el productor cinematográfico Alex Hidalgo. Septiembre, es nominado como artista del año 2019 por su sobresaliente desempeño como artista en los Estados Unidos. Así que, queridos amigos, tenemos un invitado de lujo. Recuerden que pueden hacer sus preguntas al final del programa a cada uno de nuestros invitados para que sean contestadas lo más pronto posible. Y, si desea, puede hacernos llegar sus preguntas con anticipación a nuestro email, at info.feminternationalbest.com, que nosotros le haremos llegar a nuestros invitados. Recuerde que la cita es aquí todos los jueves a las 8 de la noche, hora de New York, un episodio más de Noche de Tertulia. Muchísimas gracias a todas las personas que están entrando en estos momentos y vamos a invitar a nuestro amigo Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un gusto, buenas noches. Buenas noches, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Impresionado de leer tu récord, que creo que se quedó un poco corto, porque tienes muchos años de trayectoria exitosa. ¿Cómo has estado? Muchas gracias, 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 gracias. Sí, sí, gracias, gracias por los saludos. Y, bueno, primeramente, antes que todo te quería dar las gracias. Gracias por la invitación a tu programa. Para mí es una alegría y un honor estar acá esta noche con ustedes compartiendo. Y el honor es todo nuestro en tenerte. Cuéntanos un poquito dónde tú naces, naces en Perú, en Italia, porque tenemos entendido que estuviste por allá. Cuéntanos, por favor. Bueno, yo nací en Perú, en el lejano 1983. Y, bueno, mis papás, obviamente, de padres peruanos los dos, mi papá Miguel Saire y mi mamá Irene Saire, los dos originarios del Pusco, vivo hasta la edad de 8 años en Lima. Y a la edad de 8 años, en el 1991, en diciembre, partimos hacia Italia. Específicamente en Génova, en el norte de Italia. Nada, ¿qué te puedo contar? Te puedo contar de que llegamos, fuimos, sin mal no recuerdo, de repente la segunda o tercera familia completa de peruanos en esa ciudad. En esos años, obviamente, la inmigración era muy, muy, muy limitada. Era, casi estaba, podríamos decir, casi eran los comientos de la inmigración de Latinoamérica hacia Europa, en este caso, Italia. Y, por lo cual, somos una de las primeras familias, uno de los pioneros de la inmigración, en este caso, peruana, hacia Italia. Y, nada, desarrollo toda mi vida en Génova, en Italia, donde hago, recuento la primaria, la secundaria, high school, lo que llaman acá high school, y luego lo que es la universidad. Bueno, trabajo, y, digamos, mi carrera, digamos, como artista, mi trayectoria de artista, digamos, comienza ya desde la edad de 15 años, diría yo, estando en Génova, ¿no? Estando en Génova. ¿Cómo comienza mi carrera, digamos, o cómo comienza este interés por el arte, ¿no?, por nuestra cultura, y, en este caso, el acercamiento a nuestra cultura mediante la danza, ¿no?, en mi caso, mediante la danza. Yo, desde muy pequeño, recuerdo siempre, desde la edad de 8 años, desde la edad que llego a Génova, especialmente, siempre he tenido, digamos, el seguimiento constante, digamos, de mis papás, los dos. Especialmente, digamos, recuerdo bastante el seguimiento de mi papá, que saludo, ¿no?, que saludo, que mando saludos a los dos. Recuerdo bastante el seguimiento, digamos, y la influencia que ha tenido muy marcada en lo que es el amor por nuestra cultura, ¿no? Él solía bastante contarnos cuentos, especialmente de noche, a mí y a mi hermano. Cuentos como para dormir, cuentos cuando ya estás echado en la cama, que a veces no quieren dormir los niños, entonces se le cuenta un cuento, ¿no? Estos cuentos relataban historias o vivencias, son como, a veces son épicas, ¿no? Relatan historias de personas que han vivido especialmente en la sierra del Perú, ¿no? En el Cusco, en este caso, siendo él originario del Cusco. Yo recuerdo que en esos tiempos yo como niño escuchaba y absorbía todo lo que él me contaba. Todos los cuentos los absorbía y en mi mente de niño los vivía y los imaginaba. Yo, a veces, a veces eran cuentos de terror y recuerdo muy bien que yo le decía a mi papá, ¡Oh, my God! Me vas a contar esos cuentos, pero después no voy a poder dormir. Pero no importa, cuéntame, cuéntame, yo quiero escuchar. Yo recuerdo muy claramente eso porque yo he sido, he sido, he sido bastante miedoso para ciertos temas, ¿no? Como cosas así, ¿no? De espíritus y, ¿no? Fantasma, cosas así. Entonces, ¿ves? Este ha sido un canal y estoy firmemente convencido de eso. Este ha sido un canal que mi papá ha utilizado como para transmitir, ¿no? Sus vivencias, sus culturas, su cultura de él. Porque él, recordemos, mi papá ha vivido en el Cusco hasta los 17 años, luego emigró a Lima. Entonces, de todas maneras, él tiene su cultura de allá. Correcto. Al emigrar a Lima, trajo su cultura, emigró a Italia, llevó, siguió llevando su cultura. Y lo que me encantó, y siempre le voy a agradecer a mi papá y a mi mamá también, porque mi mamá también salía a contarnos unos cuentos. Les voy a agradecer de eso, de haber tenido siempre el interés mediante estos cuentos, ¿no? Casi como de modo didáctico, pero también a la misma vez casi como un juego, ¿no? Como una diversión de tramandar culturas, tramandar formas de pensar, valores. De repente compartir un refrán en esos cuentos que, digamos, compartían. Entonces, junto a los cuentos, mi papá siendo, mis papás siendo del Cusco, llevaban con ellos lo que es el huayno, el amor por el huayno, especialmente más de mi papá. Entonces, ellos desde muy temprana edad ya comenzaban a enseñarme el huayno. Entre una y otra cosa, mi papá, recuerdo especialmente los domingos, me ponía un huayno a escuchar, y ahí, él silbando, recuerdo siempre, él silbaba, silbaba. Yo al comienzo decía, qué aburrido los huaynos. Pero hoy en día... No extraña eso a veces. Extraño. Extraño todos esos momentos que pasaba, que disfrutaba, que en ese momento no entendía, pero que... Es casi como algo que entra dentro de ti sin que tú te des cuenta, ¿no? Y mañana más tarde lo atesoras y valoras todo lo que has pasado antes, ¿no? Otra. Entonces, poco a poco fue así que la cultura fue entrando dentro de mí a través de la música, siempre de la música. Mi papá, yo creo que la parte artística, me pongo a pensar a veces y analizar a distancia de unos... ¡Wow! Yo diría ya unos casi 30 años atrás. Y yo diría que la parte artística fue bastante, bastante heredada de mi papá. Porque mi papá era una persona que, por ejemplo, le gustaba tocar la guitarra. No era un experto en guitarra. Pero tú lo escuchabas ahí ponerse con su guitarra ahí y ahí estar tocando su guainito, ¿no? Y repetir de repente esa misma parte, esa misma base, para los guainitos que él tocaba y que le gustaba. Y también recuerdo que le gustaba tocar el piano o el órgano, ¿no? Y se ponía ahí y sacaba la música, en este caso el guaino, con el órgano. ¡Wow! Entonces, y todo lo hacía al oído. Entonces, yo creo que he heredado todas esas cosas así como artísticas, ¿no? De inclinación hacia el arte de mi papá. Especialmente hacia la música. Porque siempre ha estado él inculcándonos como que mediante la música es que uno puede transmitir muchas cosas, ¿no? Y hoy en día es así. Hoy en día siento muy fuerte esa corriente que mi papá me ha tramandado, ¿no? Que me ha dado. Entonces, a la edad de 15 años, casi como por curiosidad, comienzo a acercarme a lo que es la danza, ¿no? Siempre mediante amistades, porque recordemos que cuando tenía 15 años, creo que eran los años 99, la inmigración ya había crecido un poco más. Entonces, la comunidad peruana comenzaba a estar un poco más presente en el territorio genovese, en Génova. Entonces, se comenzaban a armar estos grupos, ¿no? Grupos de peruanos que compartían, compartían fiestas, compartían reuniones, compartían, en las iglesias se reunían bastante, compartían una cierta devoción a los santos, ¿no? Como el señor de los milagros. De los milagros. Exacto. Entonces, poco a poco, la comunidad creciendo comenzaba a, obviamente tenía su cultura del Perú, entonces comenzaba a querer también tener esas costumbres, a querer ponerlas en el territorio de Italia, ¿no? Para no perderlas. Entonces, comenzaba a suceder algo muy interesante y muy importante, a mi parecer, de que la cultura siempre gana. O sea, la cultura tú siempre te la vas a llevar. Donde quiera que estés, la cultura, tu cultura, es como tu identidad. Y vamos a tocar este tema más adelante también, esta palabrita identidad, que es muy importante. En mi vida ha sido muy importante. Quería llevar su cultura. Entonces, escuchando y poco a poco, frecuentando siempre más la comunidad peruana, comienzo a acercarme poco a poco a lo que es a la música. Primero, las danzas andinas, porque, digamos, en todo el mundo, especialmente en esos tiempos, siempre somos reconocidos por la música andina, ¿no? Bastante la música andina. Sí, bastante. Entonces, comenzaba yo, yo feliz, porque yo sabía bailar huayno, mi papá me había enseñado huayno, había enseñado lo que es el huayla, tenía unos ciertos gustos por lo que es la saia caporales, que es otra danza. Sí, de Bolivia también. Así es, así es. Entonces, poco a poco me comenzaba a entrar, 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 hasta que una persona una vez, una tal señora Gloria, no recuerdo el apellido, pero se llama Gloria, y es la persona que la primera que me dijo, Miguel Ángel, ¿por qué no bailas? Me dice, ¿por qué no te bailas una danta por ahí? Me dice, porque tú bailas bien. Y yo le digo, pero no, yo no bailo, yo soy tímido. Yo, no, imagínate, yo cómo voy a bailar delante a tanta gente. Le digo, no, no, no. Definitivamente no, le digo. Y me dice, piénsalo, me dice, porque esa noche va a haber una presentación y sería bonito que tú bailes. Y Francisco comenzó así, comenzó como un juego, me preparé, y la primera danza que preparé, digamos, fue una marinera, una marinera norteña. Y así, poco a poco, fue que, digamos, comenzó este interés por lo que es la marinera, y en general las danzas, porque te digo, ya desde Italia, comenzaba ya a bailar lo que es el huayno, huaylas, otros carnavales de diferentes lugares, diferentes regiones del Perú, diferentes departamentos, lo que es la marinera norteña. Y todo esto yo pienso, el día de hoy, que, digamos, es simplemente la danza, así como otros tipos de arte, es una expresión, una expresión de lo que tú llevas por dentro, ¿no? Es un querer, es un modo de comunicar y transmitir a las personas que te están mirando. Esto es verdad, coincido contigo plenamente, porque es la forma de mostrar la cultura de un país, a través de su música, no solo su gastronomía, también su música. Igual como mencionas en Puno, por ejemplo, de la Virgen de la Candelaria, que eso es enorme y viste todo por todas partes del mundo, ¿no? Y se ve en la televisión, aquí mismo lo pasan, asimismo viajan de diferentes partes también de Europa, no solamente de Sudamérica, sino de Europa, también llegan a verlo, porque es impresionante, la verdad, los trajes que se han hecho a mano. Eso es una labor que demora y es inversión de tiempo, dinero, digamos, lo que cuesta, pero el arte, cómo lo van haciendo a mano, es impresionante verlo, los colores, cómo se preservan, increíble. Cómo coloran las telas con hierbas, no sé si has visto la revolución que hace, es increíble, es como que cultura milenaria, ¿no? Que tramandan y trascende, otra palabra importante también, después lo vamos a tocar.